Buenas, buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Lucia y soy consultora natura y revendedora de Violeta y de Abón. Y el día de hoy tengo para traerles un unboxing doble. Tenemos el de campaña 10 de Abón y de ciclo 9 de Natura. Me llegaron todas las cajitas ayer, así que bueno, ni las abría, así que vamos a mirar juntos lo que hay. El de Abón me llegó de esta manera porque eran re poquitas cosas, así que cuando son pocos productos, te suele llegar así en bolsa. Con Violeta también el otro día me llegó de esta manera. A ver, tenemos dos desodorantes de 300 kilómetros masculinos. Esto creo que no sé si me lo habían encargado, me parece. Tengo varios delineadores, que creo que estos los pedí yo para stock, porque estaban en oferta. Pedí dos verdes hologramas, que ya no tenía más, dos rosas cibernéticos y dos negros. Por acá. El dato está bastante heavy en este último tiempo. Llego y lo único que hace es llorar y llorar y llorar y llorar. Después tengo por acá que me pedí para mí, porque lo perdí, ya les había contado, el nuevo que me compré. Y para tener un stock, las mantecas de cacao, que las amo con mi vida, las de color tren. Me voy a comprar una nueva y la perdí. Y nada, dije me voy a pedir dos, llego a perder otra, tengo de repuesto y bueno, una de última para vender. Y tengo por acá esta hermosura, que la estaba esperando un montón, que la quería usar ayer y bueno, no pude. Tipo, la compré, sería pre-lanzamiento. Una máscara de pestañas. A prueba de agua, se llama Extravagant Extreme Volume. Vamos a ver qué onda. Llame que literalmente no tengo más máscara de pestañas. Ahí está el chiquillo. Esto que estoy haciendo no se hace, pero necesito abrirla porque se las quiero mostrar. Bueno, está complicada la cosa. A ver si puedo... Che, no se puede. A ver ahí. Bueno. Tres bolitos después, sigo abriendo esta máscara de pestañas. No lo puedo creer. Cuando quiero abrir algo rápido, pasa que está mal troquelado, entonces no lo puedo abrir. Ahí va saliendo. Ahí está. Miren esta hermosura. Lo que es. No se ve muy lindo igual, porque se me corrió. Ay, esperen un poco. Ahí está. Ahí está. Es enorme. Y... Ay. Pensé que el pincel iba a ser más grande. No se va a apreciar mucho. Vamos a ver qué tal. Mañana la voy a usar y me voy a pintar. A ver qué onda. Pero igual me encantó el envase. Así que bueno, me la pedí porque estaba como en... En pre-lanzamiento. Tenemos por acá los catálogos. ¿Por qué me mandaron tantos? Ah, campaña 11 y 12. Ah, porque yo hay una revista que no pasé pedido. Un catálogo. Creo que del 9 no pasé pedido. Y me mandaron entonces de los dos. 11 y 12. Que la máscara de pestañas es la que sale en lanzamiento. En ciclo 11. ¿De dónde está? Que se las quiero mostrar. Esta. Esa. Bueno. Y boletita. Creo. Sí. Boletita de abón. Y bolsita vacía. Ahora vamos con el de Natura. Que son dos cajitas. De estas chiquititas. De estos justo me pidieron. Algunas cositas. Así que bueno. Estas dos cajitas. Igual creo que 150.000 pesos. Ahí está. Bolsitas de regalo. Porque pedí uno que estaban regalables. Pedí porque los que tenía del otro día. Que había pedido. Creo que me quedan uno de cada uno. Me pedí dos. Shampoo de hidratación reparadora. En repuesto de plant. Dos de revitalización post química. Ah no. Pedí tres de hidratación reparadora. Dos de revitalización post química. Y dos de liso. Liso y suelto. Porque no tenía nada de shampoo. Tengo mucho acondicionador. Que están ahí abajo. No se van a ver. Ahí. Y no tengo nada de shampoo. Esto. Bolsitas. Y esto esperen que son franjas de premios. Vamos con esta. Las cajas me estarían sirviendo muchísimo para guardar las cosas del jardín. Ya les voy a contar que ya terminé las residencias ayer, miércoles de 19 de junio. Súper feliz. La verdad que fue algo hermoso. Alucinante. Encantador. Motivo de desaparición era ese. Pero la verdad que me estalló el corazón de felicidad. Angustio también porque, bueno. No los voy a ver más. Después igual el siguiente cuatrimestre, en septiembre, vuelvo al jardín. Pero con otra salita. Pero nada. La verdad que es súper feliz. Encantador todo. Hermoso. Di todo de mí. Y nada. Me quedan seis meses para recibirme. Estoy súper feliz. Así que, bueno. Eso también quería contárselos a ustedes. Del motivo de por qué también estaba bastante desaparecida. Estoy súper cansada. Son las doce de la noche. Estoy grabando esto porque sé que a veces ustedes esperan un montón los videos y demás. Y, bueno. Hago lo que puedo. Ahora, tenemos por acá que estos los tenía hace un montonazo de tiempo cargados. Y recién me llegan ahora. Que son los body splash de nuez, pecan y cacao. Que dije, ay, porque los elimino, no los quiero. Pero, bueno. No se podían sacar. Hace un montonazo habían salido estos. Y a mí nunca me había parecido cortado. Y, bueno. Recién ahora llegaron. Ay, qué rico. Literalmente es nuez, pecan y cacao. Me encanta. Los vamos a publicar a ver qué onda. Después tengo este. Que es como la estrellita. Ciruela y flor de cerezo. Volvió a salir el body splash. Y esta es una clienta que me pidió. Que me había comprado todos los que tenía. Y me volvió a pedir la despasal. Y me dijo, mira, si llegan a salir en promo, te aviso. Así que le mandé el mensajito. Y me encargó dos. Ella. Y yo pedí dos para stock. Porque sé que esta clienta, los que tengo, me dice, dámelos todos y se los lleva. Entonces, bueno. Ya como para que sea, tener dos voy a splash. Que son exclusivamente para ella. Reservados. Uy, me vi. Ahí está. Exclusivamente para esa clienta. Después tenemos. Que me pidieron. El tónico de pataguá. Que vino con la presentación anterior. Este. Con la máscara para el cabello. Y por último. Yo pedí para stock. Que salieron en oferta. Repuesto de dedo corporal. Que esto hace un montonazo. Que no salen en oferta. Así que decidí pedir del humor fucsia y del humor rojo. Igual creo que el humor tengo algunos de cada uno. Pero nada. Esto siempre prefiero tener en cantidad. Va, en cantidad cuando se podía, ¿no? Antes tenía 30, 40 de cada uno. Ahora no. Pedí dos. Cinco de cada uno. Cinco de humor fucsia. Uy, se ve bacana. Chicos, entiéndanme que es medio despelotado el video. Porque bueno. Tengo sueño. Y cinco de humor rojo. Ay, qué lindo. Cuántas muestras que enviaron. Me encanta. Y cinco de humor rojo. Esto la verdad que no me molesta tenerlo en stock. Porque se vende o no se vende nunca. O se vende todo junto. Así que nada. Buenísimo. Tenemos. Primer franja de premios. Era. Una crema de corporal al azar. Que me tocó frambuesa y pimienta roja. Muy bien. Y una cremita para pies de hojas de limón y guanábana. Que esta vence en diciembre del 2025. De estas tengo un montón y la verdad que no se venden. Y la de frambuesa y pimienta roja es totalmente exquisita. Amo. Ay, sí, qué rico. Frambuesa y pimienta roja la verdad que es muy, pero muy rico. Me encanta. Y segunda franja de premios que también se podía elegir. Yo elegí que me los voy a quedar para mí. Los voy a probar. Estos. Shampoo y acondicionador. Que es brillo y protección del color. Shampoo revitalizante para cabello opaco o con coloración. Y acondicionador protector. Así que bueno. Como estaba en franja de premios dije. Me los voy a pedir para mí. A ver qué onda. Los voy a probar. Porque bueno. Ya me quedan también con el envase. Es súper lindo. Esísimo el color. Me encanta. Y vamos a ver qué tal. Que este es un lanzamiento que salió hace poquito. Y yo no los había pedido. Así que bueno. Me quedan para mí. Y me mandaron muestritas. Discovers. Dos de Calle Clásico. Dos de Biografía. Uno de... Y dos de Ilía Completa. Que estos no los probé yo. Ay, qué rico. Ay, me encantó. Es floral. Riquísimo. Este que vienen... Ay, qué lindo. Varios perfumitos. Yo esto me gusta ponerlos. Aunque no se sienta mucho. Pero como para tener un detallito en los pedidos. Humora Doys. Omen Potence. Me mandaron. Una de cereza avellana. Que sale en ciclo 10. Y una de castaña. Buenísimo. Cajita vacía. Y esta acá me quedaron las bolsitas. Así que bueno. Ojalá que les haya gustado. Mucho el video. No olviden suscribirse. Y darle me gusta por favor. Y como saben. Siempre en algún lado de la pantalla. Les estoy dejando mi Instagram. Para que me puedan ir a seguir. Y puedan ir a chusmear. Les mando un beso enorme. Que se me están cerrando los ojos. Les mando un beso enorme. Y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.